¡Suscríbete! 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 ¡Deja de la puta de la puta! ¡Joder, qué te ha pasado! ¿Estás bien? No... No estoy... ¿Me puedes ayudar? ¡Claro, claro! ¿Qué te pasa? ¿Estás herida? Seis años Seis años pagando la hipoteca Aguantando sus gritos, su mal humor Aguantando a su madre y todo para que Para tener una vida idílica de mierda En un charretado osado Es que me pasa lo mismo con mi novio Estos modelos heteropatriarcales de mierda Que si chimenea, que si césped y perros Y niños jugando ahí, joder, que asco Si yo no me quería a casa Pero a mis padres les hacía ilusión Es que te entiendo perfectamente Llevamos toda la historia sometidas para ser La mujer perfecta, la madre perfecta, la amante perfecta Y mientras ellos ahí engordando Y viendo el fútbol y maltratándonos, joder Todo por esta puta sociedad Basada en principios sexistas Eso es, no lo podemos permitir Hay que cambiar esta situación ya Mira, escúchame Yo te voy a ayudar ¿Vale? ¿En serio? Claro que sí, compañera, esta lucha es de todas Muchas gracias Mira, es que habría que matarles a todos ¿Tú crees? Pues claro que sí Es que no has visto las noticias, ¿eh? ¿No nos matan ellos a nosotras? Sí, bueno... Pues eso, ¿eh? Mira, ¿sabes qué tendríamos que hacer? Vamos a tu puto chalet adosado de mierda Y con unas recortadas Y pum, y nos lo cargamos No tengo recortadas Pues otra cosa, no sé Con un cuchillo Un cuchillo, perfecto Y un hacha Y una motosierra Vale ¿Te puedo enseñar algo? Claro que sí Ay, Dios No me digas que... Cortado en pedacitos Joder, eres... Eres una... Eres una heroína Esto es el principio del cambio Es la revolución del matriarcado Joder, vas a pasar a una historia Joder, tonta, qué cosas me dices No ha sido para tanto Bueno Toma, tenemos que enterrar a los viejos valores Vale, vale Sí, vamos allá ¿Y después? ¿Dónde vive tu novio?